A esta hora nos acompaña un grupo de jóvenes del Coro de la Sinfónica de Tocancipá. Invito a todos a que deleiten sus oídos con estas hermosas melodías. Vinimos prácticamente a dar un concierto a los estudiantes de la jornada nocturna. Para nosotros es muy gratificante venir a cantar acá, porque es un espacio donde la gente respeta, donde la gente escucha, donde es amable. Me siento afortunado de estar y compartir y mostrar mis ideas a través de una forma más artística o cultural. De esta manera terminó la presentación del grupo musical de los coros de Tocancipá. Espero que hayan disfrutado de su música y sobre todo que sigan al tanto de la programación de la Semana Gran Colombiana.